Saludos superconductores y bienvenidos al sorteo de los de los mil suscriptores bueno lo primero daros las gracias a todos por haber seguido en mayor o menor medida el canal y también por haber participado en el sorteo mirar os voy a decir cómo va a ser porque va a ser muy sencillito vale bueno son como veis aquí las 10 de la noche del mismo día en el que publicado el último vídeo como os dije que haría haría el sorteo al mismo día que publicara el último vídeo después del que se hizo para los comentarios para que participaréis y bueno y eso hacemos esto o sea vamos a elegir esta manera esta página vale de sorteados que es una forma bastante fácil como veréis de elegir un ganador de un sorteo en youtube bueno en otras plataformas también esto que habéis aquí de santa eugenia bueno acordaros que os pongo aquí esto veis este casquito que se ve aquí en los vídeos las miniaturas y demás esos casquitos digamos son los que definen nuestras auto escuelas que santa eugenia rubi san rige el trial y tal somos los mismos pero que estamos en distintas ubicaciones esto para que lo sepáis y para que a nadie le extrañe como os dije en las bases del sorteo lo que vamos a hacer es elegir dos ganadores uno que es de la auto escuela de cualquiera de nuestras auto escuelas y otro que no lo sea vale entonces aunque en el resultado del sorteo veréis que pone un ganador realmente habrá dos uno de la auto escuela y otro que no sea de la auto escuela entonces vamos a proceder para que veáis cómo lo podemos hacer yo creo que va a quedar bastante claro es mejor que si yo lo explico por aquí mira nos venimos por aquí y vamos a empezar un sorteo como dice aquí empezar el sorteo en youtube vale ahora es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es meter en este en este cajón de de comentarios y tal tenemos que meter el link del vídeo en el que convocamos el sorteo que es este el sorteo de dos mil suscriptores aquí os escribí las bases y todo eso vale entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar ese link vale lo traemos a esta cajita y vamos a cargar los comentarios hay 110 comentarios que van a ser los que van a participar realmente en el sorteo porque lo que están repetidos solamente se le va a contabilizar uno y aquí vamos a poner los 10 suplentes que os dije porque de esta manera conseguimos que el premio digamos no quede de cierto queremos que yo quiero que le toque a alguien vaya entonces acordaros el que ponga ganador el que venga en el primer lugar si es de la auto escuela cuatro clases si es de fuera de la auto escuela dos de acuerdo si resulta que sale en primer lugar uno que no es de la auto escuela así se le darán dos clases y el primero que venga a partir del uno que sea de la auto escuela así se le darán las cuatro clases yo creo que está más o menos claro no bueno pues vamos a ver quiénes son los ganadores vamos a ver bueno pues estos son estos que habéis aquí estos son los que han resultado ganadores del sorteo ordenados según vienen aquí el ganador es el que está el primer en primer lugar si es de la auto escuela cuatro clases si no es de la auto escuela dos clases vale una vez que se ha elegido ese ganador que ha recibido o las cuatro clases o las dos clases ya sólo queda por elegir el ganador que se queda con el otro premio que no ha salido yo creo que más o menos me explico vale os dejo por aquí abajo os dejo por aquí abajo el teléfono al que tenéis que llamar ni que decir tiene que si puedo doy las clases yo que ya sabéis que me gusta mucho enseñaros a conducir y me divierte así que ya sabéis super conductores un saludo muchas gracias y a por el carnet y 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